Los deportes en ORT Noticias. Si recién se están integrando a esta que es la última parte, prácticamente ya la tercera hora y lo que resta hacia las 9.30, pues les agradecemos que estén con nosotros. Si vienen desde temprano, desde las 6 o se agregaron dentro de lo que es esta edición, bueno, pues también la más cordial bienvenida. Recuerde que estamos completamente en vivo a través de todas nuestras plataformas y sintonías. Bueno, pues vamos con la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el complemento de la información que platicamos más temprano. Y este fin de semana, después de que habían logrado una victoria muy importante en esto, que se dio en el sur de nuestro estado, en el centro Huat de Tampico, en el gimnasio multidisciplinario de aquel campus, en la zona conurbada de Tampico, Madre de Altamira, corre básquet, victoria, le había ganado 98-97 a los soles. Y el segundo partido fue para el equipo de Mexicali, 100 puntos a 72. Este partido se jugó el pasado viernes por la noche, así la actividad dentro del baloncesto profesional de nuestro país. Astros derrotó 103-89 a Libertadores, Halcones de Jalapa le ganó 90-87 a Mineros, Fuerza Regia perdió como local ante Abejas de Guanajuato, 101-87 tablero final. Y Plateros de Fresnillo derrotó también como visitante a los dorados de Chihuahua, 100 puntos a 80. Esta semana le toca salir al equipo de casa, a la quinteta local, y bueno, pues estaremos pendientes de la agenda de la quinteta de corre básquet, Huat Victoria. Este fin de semana fue fin de semana de historia, y vaya historia pura, de la cual, como siempre he dicho, y ese proverbio chino que habla de que vivas tiempos interesantes. Bueno, pues que vivas los tiempos de Serena Williams. Dejó entrever en la entrevista final cuando pierde con Alicia Tomjanovic, esta jugadora australiana, en lo que fue la tercera ronda. Dijo que todavía había posibilidad, que iba a ver si seguía o no seguía, pero ella ya había anunciado que su última participación iba a ser en este Grand Slam, que es el Abierto de los Estados Unidos, desde 1995 que debutó. Un récord impresionante de 858 victorias por solamente 156 derrotas. Un promedio impresionante, definitivamente. Estuvo 319 semanas como mejor del ranking de la WTA. Tiene 73 títulos, 23 de ellos fueron de Grand Slam. Y bueno, realmente impresionante. O sea, ganó el Abierto de Australia un total de 7 ocasiones. Roland Garros lo ganó 3 veces. Wimbledon lo ganó 7 veces. El Abierto de los Estados Unidos 6 veces. O sea, realmente es impresionante la carrera de Serena Williams, que perdió en 3 sets, así, parciales, que al final de cuentas fueron a favor en el último, sobre todo, de 6 juegos a 1 para Tomjanovic. Y terminó ganándole a Serena Williams. Así que motiva la despedida. Este partido fue jugado el viernes por la noche en el Arthur Ashe Stadium, cancha central de Queens, de este Abierto de los Estados Unidos. Vamos con información de la selección mexicana femenil, que este fin de semana tuvo dos, bueno, un partido. Y hoy tiene otro más en esta gira. En el Dignity Health Sports Park, de la ciudad de Carson, California. Perdió con Nueva Zelanda un gol a cero. Con notación de Katherine Bott, esto al minuto 84. Y el otro partido va a ser el día de hoy ante el Angel City FC. También allá en Estados Unidos. Será hoy a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. La gira de la selección mexicana femenil dentro de lo que es esta nueva etapa. Recordamos que hubo modificaciones en muchos de los aspectos, no solamente de la dirección técnica, sino administrativos. Y bueno, pues ahí está la situación y consecuencia. No quiere decir que sea mejor que no haya perdido por tantos goles. Sigue todavía. Pero vaya, va con un proceso que va a tener que dolerle definitivamente al fútbol femenil. Le va a doler y le va a costar. Y lo van a llorar. ¿Por qué? Porque, bueno, venían arrastrando muchas situaciones que todavía, la extrañeza de la semana pasada de Charlin Corral de no haber sido convocada, y que todavía sigue siendo tema de polémica a nivel fútbol de nuestro país. Bueno, en la liga de expansión hubo dos partidos el día de ayer. Uno de la fecha número 10 y otro adelantado de la fecha número 17. El de la fecha 10, vamos por partes, fue para Atlético Morelia. Tres goles a cero ante los Dorados de Sinaloa. Este partido celebrado el día de ayer por la tarde noche en la cancha del Estadio Morelos. Por cierto, y bueno, antes de ir al resultado de este partido adelantado, el suspendido de Dorados contra Chivas Tapatío por las cuestiones climatológicas correspondientes a la octava fecha, se va a jugar el día 15 de octubre. Y el partido adelantado que ya le comentaba, fue el de Atlante, que venció 5 a 0 en el Tlahuicol de Atlascar, a los goles de Daniel Lahud en dos tantos, en dos oportunidades. Un autogol de Brian Salazar, Mauricio Paul Galván al 76, y el complemento de César Gerardo López al 81. Le dieron esta goleada a favor del equipo de Atlante, que dicen que con esta goleada ya es equipo de primera división. Hay que guardar la proporción y guardar mesura. Le ganó a Tlaxcala y vaya en un partido adelantado. Que no sé si a Tlaxcala le vaya a doler este encuentro, cuando ya no lo jueguen, porque van a tener que descansar en la última jornada. Ya este partido se cumplió. Mientras que para Atlante, pues le deja ahí tres puntitos que le ponen más presión, aún y cuando sea un partido adelantado, del cual en la última fecha tampoco va a jugar, no va a haber acción, bueno, pues los demás podrán tener ahí oportunidad de acercarse, pero van a tener que apresurar el paso, los que están ahí en la parte de la tabla general, en la parte alta. Por otro lado, en la Liga MX, vamos rápidamente con los detalles de la información de lo que sucedió este fin de semana en la fecha número 12. Ya se habían jugado dos partidos en jueves, y todavía le sumamos tres empates a cero más, que fue entre Rayados y Mazatlán, Atlas y Pumas, y el de ayer entre las chivarregadas del Guadalajara, que visitaron en el Nemecio 10 a los Diablos Rojos del Toluca. Bueno, pues la victoria fue de Necaxa, primero 3 a 2 sobre León, empate a 2 entre Bravos y Cruz Azul, ganaron los tusos del Pachuca 2 a 0 en la Bella Airosa, el equipo de Torreón, la Santos Laguna, y el otro resultado, que no terminó sin goles, fue la victoria de las Águilas de la América 2 por 1 ante los Tigres. En información del emperador de los deportes, el automovilismo, la Fórmula 1, se corrió el gran premio de los Países Bajos, esto dentro de una gran celebración este fin de semana, por la victoria de Max Verstappen, se llevó la posición de honor, la pole position, aparte fue el piloto del día, aparte se llevó la vuelta más rápida, y ganó la carrera para Red Bull, en segundo llegó George Russell, en tercero Charles Leclerc, Lewis Hamilton en la cuarta posición, y Sergio Checo Pérez en quinto lugar. Vamos a escuchar lo que dijo el piloto mexicano, al final de esta carrera, allá en la antes conocida como Holanda, ahora Países Bajos. Fue un poco más agresivo de lo esperado, y afortunadamente no tuve ningún daño en el auto, pero un poco al final, en la última vuelta, había que tener la penalidad, entonces quería ir por Hamilton, que estaba teniendo problemas con sus neumáticos en este momento. Creo que al final me sentía mejor en el neumático medio, pero sin duda no para el reinicio, en el safety car, sin duda que el neumático medio lo vimos con Hamilton, con los diferentes pilotos que lo pusieron, era muy difícil reiniciarlo, debajo del safety car, y eso me perjudicó un poco para perder la posición con Carlos, al final tuvo la penalización, y recuperamos el quinto lugar. Así es, quinto lugar para Sergio Checo Pérez, no sé, dicen que no existe, solo como palabra, pero, o como verbo, en un tiempo como tal, pero, si le hubieran puesto las gomas rojas, como lo ilustra, seguramente hubiera tenido un mejor desempeño, y tal vez, y digo solo, tal vez, pudiera haber llegado incluso hasta la cuarta posición. Hasta aquí la información deportiva, recuerda que vamos a abundar más de todos estos temas, hoy en el deporte, de 19 a 20 horas, a través de EXA, acá en ORT Victoria, en el 94.5, por lo pronto, regreso contigo para continuar con más de ORT Noticias, feliz inicio de semana, Luz Selena, buenos días. Gracias José Vélez, igual para ti, excelente inicio de semana, y para usted que nos está acompañando, 8 de la mañana con 35 minutos, y es tiempo de presentarle a usted, el editorial de hoy con Claudia Vázquez.